Si, si, si Tranqui, tranqui, tranqui Se empezó a enojar acá Tranqui, tranqui, tranqui Uh, amigo Yo te dije, Pajero, sin mi llante Pique MatesMC Nuevo auspiciante del canal Abrazo grande para todo el grupo Y gracias por el aguante Tienen local en Gualuechu Y Urdina Reyn Lo invito a que pasen Pero la verdad que tiene de todo También hacen envíos, así que cualquier cosa Voy a estar dejando información Ahí como están viendo en el video Y ahora sí, les dejo con la nueva aventura Tranqui, manso Son locos ustedes Lo quito, lo quito ¡Gracias! Che, emma, ¿Llegamos? Llegamos Complejo, las cabañas, bicqui Nuevamente Hace mucho no veníamos Así que bueno ¡Abré nomás, Emma! ¡Abré nomás! Dale Pasás como en tu casa Dale, listo Si, gracias Emma por la invitación nuevamente No, ya, loquito Ahí te estoy dando la gran oportunidad De que te sientas como en tu casa Bien Ahí está ¿Mira? Che, nivel, loquito ¿Viste? ¿Viste? Espera, eso lo tenés preparado para Ajá, verá eso ¿Eso lo dejaste para mí? Sí, para esperarte a vos ¿Vaya me tenés todo frotado? ¿Viste? Y bueno Así se recibe El ribellito, con anzuelos ¿Tengo que encarnar nomás? Tengo que encarnar Mirá acá hay otro Ah, este es para la boga Este es para la boga Encarné tirada nomás Y siempre como me gusta a mi Con triple Y toda la necesidad del pescador Y del visitante Mientras vos bajás las cosas Yo te encarno Dale Y te tiro ahí Listo Que nivel Ah, pero vale acá Un espinel de caña Otra vez Gente Acá en Ibicui Complejo La cabaña Como había comentado Los muevos el lugar La verdad que sí Hace bastante no veníamos Llegamos Llegamos unas 3 horas y media Más o menos de viaje Venimos colectivo Venimos colectivo Y pasó por todos los pueblos que hay Antes de llegar a Ibicui Entró a todos los pueblos Seguí cuarto Seguí cuarto Seguí cuarto No salimos Es como ir a corriente El viaje que hicimos Para venir a Ibicui Y un abrazo a Ramón ahí Y Lourdes Y Lourdes Que siempre Lo hacen Que lo aguante Y lo reciben Con la mejor manera Esta vez no están ellos Pero nos dijeron Ustedes venganse Que acá es como su casa Así que Tener ese privilegio La verdad que Que nos den así Un lugar para venir La verdad que sí Muy agradecido Impagable Muy agradecido Con Ramón ahí Y Lourdes Acá seguimos Acá estamos Vamos a mandar ahí Un sticker ahí A la conservadora Ramón Buena conservadora Muy buena La verdad que A nosotros nos mandaron una Para que la usemos Y la verdad que espectacular Recomendable Así que bueno Le voy a estar dejando Información acá Cualquier cosa El que se quiera Contactar De todo tipo diseño De todo tipo colores También Puedes mandar tu diseño El que vos quieras Y ya también te la mandan Con ese diseño Que vos le mandé Bueno Muy bueno Quieren gente Te mostraré un poquito El Instagram La verdad que tiene todo diseño Mirá Acá está la que me mandaron a mí Muy buena Y bueno después tiene todo Diseño de lo que busquen Así que bueno Un fuerte abrazo ahí para Fede Que fue quien mandó La conservadora Muchas gracias Fede Muy buena Muy práctica Espectacular los diseños Si si Para llevar ahí Torrellita A todos lados Para levantarle Abundante Mucha agua Agua, hielo Seguimos Un abrazo Fede Gracias Un abrazo Empezamos el fueguito Acá con Santi Esperando a Ramón Vamos a comer una Una boguita asada Vamos a comer una boguita asada Esperando el pique Tranqui Ahí tiramos Tres cañitas De Lourdes Y Ramón Que ya estaban armadas Para despuntar el vicio No más Olvidate Impresionante La cantidad de rana que hay No? Escucha el ruido? Se va a escuchar ahí Hola 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 Como andas Lourdes? Todo bien Todo bien Tanto tiempo Tanto tiempo Tanto tiempo Como andas? Como andas? Hola Que tal? Sergio? Todo bien? Hola Emanuel Todo bien Hola Teo Como andas? Hola Como andas? Hola Es un boliche esto Y eso? Esa es la comida no? Lo hicimos acá Harinado a los primos Recién los sacamos Ahí esta La bogas Ahí que le esta mandando Sergio Un poquito de Hicimos un preparado De ajo Un poco de pimienta Orégano Le echamos sal Y limón Y ya esta La tiene clara Asi que espectacular Ahí vamos Una buena bogasada Que nivel Al mejor estilo De una buena pesca Jeje Ve como va quedando esa bogas? Ya esta dijo Asi que Vamos a chumear acá A ver que tal quedo Vero Espectacular De die Asi que bueno Ahora vamos a estar comiendo algo Y mañana empezamos el día Tempranito Es un boliche esto Es un boliche eso Es un boliche que lo que es El popular dale 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 La famosa frase Como esta eso? Que paso? Esta caliente? Esta caliente? Mejor de esto nos vas a encontrar algo De pinto Del rio A la parrilla A la parrilla A la parrilla Del rio a la parrilla Y la parrilla al rio De la parrilla No Prendete Vos callate Como va? Que dijo ahí? Es un boliche Bebe chuse para vos eh? Esto si que es un boliche hecho Cuando veniste acá A la vez me saco algo De verdad? Buen día, buen día ¿Cómo andan? Así empezamos el día Siete y media de la mañana Estamos preparando Voy a dormir Puedo dormir de nuevo Las once Se complicó un poquito La cosa era salir temprano Pero Hubo un inconveniente ahí con El motorcito Si, si Se complicó ahí El motor Nos levantamos a las siete Imagínense Son las once Así que Así que bueno Vamos a empezar un poco más tarde La pesca de última Pero que va así? Mientras Ojalá que Por lo menos ya está todo Descargar nomás Están todas las cosas acá Aguarda, aguarda que arrancó Ahora si Que pasa Dandy? Parece que salimos Salimos, salimos, salimos Ahora si no? Salimos nomás Salimos Salimos Salimos, salimos 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 ah 2 hermanos llegamos 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 se fue el papá de vista allá pero hay un año adelante llegamos Llegamos, 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 mirá donde estamos, en el río Tala, sería un brazo del Paraná Huazú. Ahí está, un brazo del Paraná Huazú, el Zarate, y el otro que va para arriba sería las 5 bocas y sería el primer puente brazolar. Ahí está, particular, río del Tala, un brazo del Paraná Huazú, primera vez que venimos a pescar a esta parte del Paraná, vamos a ver que sale, vamos a ver que pasa, el lugar está bueno, hay mucho viento, así que esperamos que se escuche algo, no está complicado. Ahí va Lourdes, primer amarillo. No, se me siente el pique. Eso fue un patí, porque no se enganchó, con bien soltó fue un patí. ¿Puedo decir? Sí, fue un patí. Arriesgate ahí, es que le tiene en la boca, dañalo nomás. Parece que no. Sí, mirá, vamos. Un paticito lindo. Qué lindo, loco. Qué te dije yo cuando apenas hay el pique, un patí. Primer pesca, no, segunda pesca del día. Segunda pesca del día. Un paticito. Hermosa patí. Lindo patí. Con tripero de sábalo. Sí. Ahí con... Comió lindo. Con la rosadita de la suerte. Con la rosadita de Redfish. Ahí está, espectacular. Así que bueno. Lindo, che. No? Para empezar, para empezar va ideal. Lindo paticito. Lindo, lindo. Lindo paticito. András calor, ¿no? Seguimos, seguimos. Están a full los patí, pero es... Están terribles. Uy, está... Uy, ahí era. Oye. Sí, sí, sí. Ahí está, eso. Son patí, son patí. Son todos patí. Son todos patí, verdad? Es increíble, son patí. Paticito. Bien paticito. Hermoso. Son todos patí. Bien. A la pedolla. Josep. Patizoni. Con filé de sábalo. Jajajaja, que filé? Con el tripero de sábalo. Ehhhhhhhhhh. ¡Ehhhhhhhhh! ¡Para gol! Eh. Primas mangas jamas. Ehhhhh. A ver. Otro pati. Están a full con... tripero de sábalo. A ver. Un tripero de sábalo. Un buen tripero de sábalo. están a full, agarran y doblan las cañitas están saliendo los hijos por ahora pero aguarda que después capaz que aparece el padre o el abuelo ojalá o el tío o la tía vamos a hacerle una pasadita después a buscar uno más grande el papá el abuelo el tío la tía y Santi? está ahí comiendo no ah viste que justo cuando cuando ella así le pegó el tirón se aflojó lo agarré se me enganchó en la barranca traía otro patilla al parecer se me enganchó en la barranca me salió me parece que se salió si no esto es un pique que es un boliche jajaja 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 increíble jajaja nooo noo ooooo jajajajaja esa cosa que pasa en la pesca jajajaja buena amarillo era era buena amarillo si era buena Es más por la revancha A ver Pati Es increíble la cantidad de pati que hay Increíble la cantidad de pati Impresionante Pero la variedad está hermosa Hermosa variedad Tira y pica Tira y pica Impresionante Es pasando la barranca Viste Es pasando la barranca Están todas ahí ¿Cómo pescas la rosadita? La verdad la rosadita Increíble Lo tengo alquilado ahí Sí, la rosadita de Apuline La rosadita y el rosadito Acá lo combinan ahí Combinó remerita con caña No, pero la verdad Muy lindo acá Acá nomás Pasando la barranca Hermosa variedad Tira y pica Espectacular Es un boliche esto, ¿no? Es un boliche esto Un boliche lo vamos a dejar Es un boliche, bro Es un boliche, bro Yema, ¿cómo estás hoy? Prudo Ah, bueno No, 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 no Bueno No, 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 no No, 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 no Acá por arrancar Con unos buenos mate Unos buenos materiales Unos buenos matecín Unos buenos leomateole Unos buenos verdes Unos buenos mateico Unos buenos Unos buenos matemático Que mandó uno ahí Lo saqué de uno Que mandó un comentario No, no, no No, no Para mí ¿Qué es el amarillo de esto? No, es que el amarillo de ese 31 metros Impresionante Unos buenos Unos buenos Tenemos otra captura de Ramón Con la caña de Santi Este es Moncholo Moncholazo Ah, que también ¿No? Venimos a buscar Los lindos acá Moncholazo Grande Terrible Moncholo ¿Y más? ¿Venimos con otra? Venimos con otra A full los patecitos ahí Seguimos con la pesca firma acá ¿Sombrada esta? Estamos de noche Tu cañita La tiraste vos Sí, con lombrices Esta vez A full los patecitos ahí A full Que se vaya el lotito La Yema viene con algo A ver ¿Pero? Uh, unosio Moncholo Para caer el tamaño Hermoso ¿Cómo está pescando la rosadita? Me está sorprendiendo Es increíble Hermoso Moncholo Terrible ¿Mario qué es esto? ¿Grande? Pasado un kilo tiene Sí, seguro Sí, sí Hermoso Por favor, decime que sí, Santi No sé, pero el pique que hizo loco Impresionante Ya me estaba durmiendo Dobló la caña con todo Dobló la caña con todo No está peleando nada No voló la campanita Pero Al medio medio Voló la campanita Otra campanita al agua Y bueno, después la cobaya Repone Viene pescado Viene pescado Viene pescado Viene pescado Viene pescado Viene pescado Está enganchada con esta Sí, sí, sí Me parece que esta por abajo La mía Es lindo Es lindo Pero si pueden patir Después la hacen enganchamos Si no me supo que Una carcilla Una raya Nooo 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 Está en la puntita Agarrar de gol Ahí se va Ahí se fue Ahí se fue Es con lombriz Estábamos tirándole Le puse un buen pulpito Lombriz Dije yo, bueno Como picó Y se afirmó Sí, empezó a volar Y fue un patis Viste, se enganchó O un moncholo Como enganchó Pero cuando no peleó Dije yo, viene o no viene Viene pescado Parecía como una bolsa Pero no peleaba nada Y viste Era una raya No doña raya Pero son buenos Los grises Encarnás dos Tres Y ya está Ves lo que se llama Lombrizeta Parece mi ñoca Ah, sí la estamos encarnando Pulpito Es una joya, verá De 10 ¿Cómo hacemos esto? Amarillo Hermoso amarillo, amigo Hermoso amarillo, amigo Es como un moncholo Más o menos Mirá lo que es ese amarillo No hace competencia Tu moncholo No? No? Tripa Con tripa de pollo Con tripa de pollo Con tripa de pollo Tripa de pollo Pero es grande Grande, viste que lo clavé Me sacó multi, boludo Me sacó multi todo Impresionante 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 Vamos a creer Uh, viene taquiado Debe ser un patisauro O una raya No seas malo Capaz que una raya Porque viene quieta Como me pasó a mi Viene como una bolsa Sigue una raya Sigue una raya Una raya, no? Sigue una raya Me parece que sí Sigue una raya La sentí nadar, boludo Sigue una raya Sigue una raya Me parece que sí Sigue una raya Sigue una raya ¿Cómo anda esa rosadita? Ha picado todo Amás a la power La power de Redfish Mira, mira, mira No sé si es raya Cómo se mueve Cabecilla no es más loco No sé si es raya, Santi No, no No sé Como empezó a cabecear Me pareció raro que sea raya Si no tiene que venir plantado Si no es raya Además es un pero Hermoso patino El mejorcito que hemos sacado De este momento No, no, no Que va a ser raya Espera, espera O si No, no, no hay raya Si, si hay raya Que mierda de esperar No, no, no No, no No, no Espera, espera No, no No, no Espera Espera Tranqui, tranqui Tranqui, tranqui Tranqui, tranqui Espera, espera No, no No, lo que se pa' ti Espera, espera Espera Tranqui, tranqui Si, si, si Tranqui, tranqui Se empezó, se empezó a enojar acá Tranqui, tranqui ¡Uuuu! Amigo Uy amigo, por favor, empezó el pique, empezó en la frotillita mía. No, 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 me vio el copo y disparó como loco. Se enojó acá, viste? Se enojó ahí. Venía manso, boludo. Se enojó ahí. Venía manso, boludo. Venía manso, loco. Por favor, por favor, por favor. No, no, controlalo para acá además. No, 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 vení para acá. No, no, porque te va a cortar. No, no, no te metas el motor porque cagaste. El motor, el motor. Bien, 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 vos lleválo afuera el motor. No, mira lo que hice para ti, boludo. Vení para acá, para este lado, para este lado. Dale, dale, listo, listo. Dale para acá. Dale para acá que lo golpeo. Ahí, 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 ahí. Ahí, copia, copia, copia. Vamos, Santi, vamos, Santi, vamos, Santi. Espera, 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 espera. No, Santi, vamos. Esto está, esto es maldita. Vamos, loco. No, mira lo que es para ti, boludo. Qué hermosura. Ahí está. Lo esperamos, ahora lo vamos a levantar para mirarlo bien. Qué hermosura. Mirá lo que es ese pegajoso. Metí uno a las patitas y yo no lo saqué. ¿Qué tal, boludo? Descosta encima. Uy, yo también estoy temblando. Ya, qué hermosura, boludo. Pero qué es. Amigo. Vamos, loquito. Esa rosadita, esa rosadita es increíble. Sabíamos que andaban, Pati. Sabíamos, por eso lo estábamos esperando en la noche. Sabíamos que iba a pasar en los grandes. No, no. Esta gente ahí pueden apreciar el grande que es. Hermoso, Pati. El más grande del canal o no? El más grande del canal. Y el más grande tuyo? Sí. Mira lo que saco en tu tamaño. Impresionante. Increíble. Tremendo, Emma. Te felicito. Hermoso. Claro que esto. Él tiene que ir dedicado para alguien o no? Claro. De Pati más grande. Dedicado para quien? Y bueno, se lo dedico ahí a mi familia, a mi viejo, a mi vieja, a mi abuela. Que siempre están en todo conmigo. Y bueno, y a los seguidores del canal vamos a dedicárselo. Que son los que hacen el aguante siempre. Son los que siempre están. Pero es Anita, mirá encima, viste? Está un poco embarrada, que no se ve. Pero sanita, sanita. Te felicito nuevamente amigo. Hermoso, hermoso. Vamos a sacar una foto? Una fotito? Echate. No empezamos los gritos porque sabíamos que estaban durmiendo. Entonces yo no quiso enloquecerme. Lo dejé a Emma que grite. Eso, eso, eso. Te vas Santi. Vamos, vamos. Gracias loco. Gracias loco. Gracias loco. Gracias loco. Tranqui nomás. Qué grande amigo. Ahí agarró. Vamos a ver. Vamos a hacer una encarnada ahí mientras seguimos el matecito. Qué hermosura loco. Vamos a esperarlo. Seguimos. Un loco motivado. A ver Emma, mostrándote un carne. Tiene filé de sábalo. Ahí en el medio tiene un poco de tripa de sábalo. Y abajo le completamos con tripa de pollo. Pito un poquito. Hermoso sanguchito. Yo voy a tirar con este pulpito de lombri. Así como están viendo. Miren como se mueve. Pantel. Y otro. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Recién, recién llegamos. Ya estamos acá en la escabaña. Complejo. La escabaña. Y, le. Desmejoró el tiempo ché. Puso ce. Feito. Feito, feito. Ahora vamos a comer algo. ahora vamos a mostrar a ver que vamos a comer en la cocinera a ver Lourdes que está haciendo mira con la variedad que salió ayer alguno pati, alguno vario amarillo, moncho, lotó un poco que había salido ahí está, como es un pan, ahí Lourdes se va a hacer un caldo no Lourdes? si un caldito, caldito pescado, ahí está, para levantar, si, para despertar a este chico despertamos porque dormimos poco, dormimos muy poco, con eso cerramos, hermoso diario fue igual lo sacamos que era como las dos, imaginate si estábamos enloquecidos que dijimos vamos a agarrar a otro y sacamos como hasta las 5, 2 horas más y no, no se dio, miren como va esto gente, se empaña lo bueno que está dijeron de lo bueno que va a salir miren como queda esto, no, 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 es un boliche eso dale, papá, insana, es lo que se ha hecho un boliche enorme, un boliche no es un boliche eso, se fue el baile de la noche, sabes que Al final, así finalizamos acá en Iquí Acá estamos, domingo 11 de la noche Estamos cerrando, ¿no, Santi? Con unos mates, una pizza Agradecerle a Eduardo Que la verdad un lujo como se portó también con nosotros Y que mañana nos va a rimar hasta la terminal acá de Iquí Muy buena hospitalidad, la verdad que se jugó, ¿no? Nos mandó la pizza, ¿no? Y bueno, mañana nos va a llevar, como comentó Emma Y ya vamos a estar saliendo para Gualegachú Y de Gualegachú el mismo día Nos vamos a ir para... Un nuevo destino Un nuevo destino que vamos a estar mostrando en el próximo programa Así que bueno, andamos a full Chochos de tener tantos días así de pesca y todo Se disfrutan, pero es cansador, gente Así que... Estamos cansados Hagan el aguante que atrás de esto Se ve fácil en los videos Pero no es fácil, es todo un esfuerzo que se hace Estamos cansados, descansando, nada más que tres horitas, cuatro Cuando nos quedamos en campamento Y salir Y todo lo que implica el acarrear cosas, el juntar, el desarmar, el armar La verdad que... Todo, todo No es fácil, no es fácil El viaje, el colectivo El viaje Es cansador todo Así que bueno Así que bueno Un fuerte abrazo para todos Un abrazo gente, un abrazo para todos Gracias por el aguante como siempre Como dijimos hoy también Y bueno Cerramos Cerramos Amante por la pesca Amante por la pesca Lo dejamos ahí con la nueva aventura Eso Nos vemos